Va chavales, vamos a intentar darle a todos Cero, vamos en 3, 2, 1, mátalo Son dos, son dos más Me cago en todo, yo soy atroz en rap Lo ves cabrón de rojo, y luego fue yo por la raza Vengo rapeando y te mando hasta al metrán Cambio Tú eres un madafaka, así que saca laca Dices saca laca, ah, tú te sacas todo el aca o la petaca Yo no soy yo más cachapas Tú en castellón fumas mata-ratas, madafaka Así que loco, ¿eres de Notorious o eres Pistorius? Cuidado, te pajeas con el rubio, vaya turbio Así que loco, yo sí te lo cuento Sprinter todo 50% Chaval, lo beso que te rompo, ya lo viste Eres entradito en gordo, el soyaco del reciclet Que te jodan, babo, porque el sobe si te enviste Y no vas a ganar batallas con frases de J.B. Reciclet, eres un futuro primo, no recicles Eres un tonto de mierda en verdad, con frases que sueltan Lo beso que cabrón, ganarme es casi imposible Porque yo soy el cabrón, no mones, no en el principio El invencible o el invencible Eres el chocho de increíbles Eres un triste tigre No vas de holister y menudo tri Que eres, que no tiras el triple Y no soy el J.B. que el medo Quien es un idiota Quien es el bechero y pide roca Menudo idiota Así que menudo puto es un normal Que escucha a la quea con la loca Te cae mi rap con todo el equipo Yo me lo flipo Lo beso que el cabrón entra Hace mil calipos Pues venga no como quiero Porque yo sí te explico Que prefiero ser un chiste tigre Y un feliz gatito No puedes hacer nada Con tu bigotito Lo beso que te explico Oye, ponme el brunch Yo el bigote me lo pillo Eres un feliz gatito Yo tengo skills al micro Cállate que sí que sí te delimito Porque rapeas como el menas Loco que pareces el dito Dito Eres un puto subnormal Vaya idiota al jodido Sobe, me la soba El perdo puto subnormal Que juega al SEGA Loco, me la chupa Un aplauso esta barcha A la pantalla Cuidado, lo queremos en 3, 2, 1